2 de la tarde 27 minutos predios del narcotráfico se convertirán en viviendas de interés social en cali seis lotes ya fueron entregados por el gobierno nacional a la alcaldía para que se realicen proyectos habitacionales tener vivienda propia es el sueño de muchos pero no una meta alcanzada por todos tener mi casa propia los proyectos como como dicen ayuda económica pero uno ve ese futuro como dejarnos este lote de 580 metros cuadrados ubicado en el oeste de cali y que pertenecía al extinto narcotraficante chepe santacruz próximamente se convertiría en solución de vivienda de interés social para muchos caleños estos proyectos en su mayoría van a ser viviendas de interés social es decir para personas que ganen hasta cuatro salarios mínimos mensuales estamos hablando de viviendas de 150 salarios y esas son las personas que se verían sobre todo beneficiadas en total son seis predios que ya el gobierno nacional le entregó a la alcaldía de cali para realizar proyectos de vivienda de interés social lotes que pertenecían al narcotráfico como este de la primera con 66 en el sur de cali que fue adquirido por elmer pacho herrera con una extensión de aproximadamente seis hectáreas con estos seis predios se habilitan 136 mil metros cuadrados en los cuales esperamos desarrollar entre 1.100 y 1.300 unidades de vivienda que nos van a ayudar a disminuir el déficit habitacional en la ciudad los predios permanecen bajo la administración de la sociedad de activos especiales una vez se haga la entrega formal se podrían iniciar el diseño y construcción de las viviendas